¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Entramos un poquito con un aporte al deporte, porque bueno, la Federación de Fútbol de Colonia acaba de emitir dos comunicados. Uno de ellos dice, el Consejo Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Colonia, conjuntamente con el Consejo Departamental Juvenil, desean a través de la presente realizar las siguientes apreciaciones. Lamentablemente, en los últimos días y luego de darse a conocer la lista de jugadores convocados para las selecciones departamentales de Colonia en categoría mayores y sub-18, algunos integrantes de los mencionados órganos fueron víctimas de diversos reclamos, críticas y agravios, totalmente e injusto e inexplicable, por lo que se ha decidido realizar estas aclaraciones. En primer lugar, debemos recordar que si bien los estatutos de la Federación de Fútbol de Colonia indican que este Consejo Ejecutivo, quien en primera instancia está a cargo de la organización de las selecciones departamentales que participan en NOFI, también otorga la posibilidad de derivar esto a sus ligas afiliadas, algo que se viene realizando desde hace años, existiendo además un reglamento al respecto. En esta oportunidad, el organizador de la Liga de Fútbol de Colonia, quien ha decidido hacerse cargo de ambas categorías mayores y sub-18, en todos los aspectos que es la organización de un emprendimiento de este tipo significa, elección de cuerpo técnico, busca de fondos y sponsors, traslado de jugadores, comida, días de horarios, y luego de entrenamientos y en lugar, etc. De esta manera, tanto este Comité Ejecutivo como el Consejo Juvenil están siempre a la orden para brindar cualquier apoyo que nos pueda ser solicitado, por ejemplo, coordinar coordinaciones varias, apoyo administrativo, préstamo indumentario y material de entrenamiento. En segundo lugar, y más allá de cada organizador, tiene su forma de trabajo. Entendemos que se trata de la selección de todos, de todos los colonienses, y nuestro deber a apoyar el proceso que ya dio inicio y que ojalá pueda traernos nuevamente tantas alegrías como en años anteriores. Más allá de las diferencias lógicas que puedan surgir, no estamos para nada de acuerdo con aquellos que, por no coincidir con algunas cosas, se dedican a poner trabas en las ruedas. Personas que trabajan intensamente día a día por nuestro fútbol, seguramente con aciertos y errores, como todos los aspectos de la vida. En tercer lugar, queremos repudiar las injustas acusaciones, agravios y los reclamos que hacen a nuestro dirigente o cualquier otro, ya que, como mencionamos, nada tenemos que ver ni con la elección de jugadores, ni de cuerpos técnicos, ni en la organización en general. Pero más allá de eso, también repudiamos cualquier crítica que sea desmedida, injustificada, o que no sea para mejorar en este nuevo emprendimiento de la selección de Colonia que recién comienza. Bienvenidas y las críticas constructivas realizadas en lo mejor de las intenciones y que nos muestren de forma irrespetuosa nuestros errores, y que nos muestren de forma respetuosa nuestros errores, y nos ayuden a superar y ser en día a día, mañana, mejores en nuestras tareas. Así, desde ya nuestro apoyo a la Liga de Colonia, los cuerpos técnicos comienzan a trabajar, y deseamos que como cada año se haga un trabajo sumamente serio y responsable, y dejen a los seleccionados de Colonia una vez más con esa muy buena imagen que nos acostumbra, tanto dentro como fuera de la cancha. Muchas gracias, Consejo Educativo Departamental Juvenil, Federación Departamental de Fútbol de Colonia. A esta nota le vamos a agregar que, bueno, esto viene a raíz, porque, bueno, el cuerpo técnico de primera, más que nada, está haciendo tipo campamento, como jugadores, bueno, muchos equipos que están en plena competencia, la Liga Mayor, como puede ser, dice que se haga esta actividad, teniendo en cuenta que estamos en plena competencia, y en ese momento ir a practicar con el Club Peñarol de Tarías, que también está en plena competencia, y por esta salvedad de respaldar a los clubes que tomaron esa medida, de no ceder a los jugadores, unos sí, otros no. Lo que decimos siempre nosotros, que la selección de Colonia es de todos, es de todos, y la culpa no es el chancho, sino el que le rasca el lomo. Algún día se irá a dar. Vamos a otro informe inmediatamente. Seguimos con los comunicados. Nos metemos mucho en el fútbol de cada día, porque esto es de la selección de Colonia. Federación Departamental de Fútbol de Colonia, Consejo Departamental Juvenil, comunicado. Campeonato Departamental Formativa, señores clubes participantes. Por medio de la presente, el Consejo Departamental Juvenil, quiere expresar su profunda preocupación por algunos incidentes que han sufrido en la pasada jornada en ocasiones del Campeonato Departamental del Clubes Sub-17, a lo que se suman a otros que ya habían ocurrido en el mismo torneo, en donde sucedieron hechos que nada tienen que ver con el deporte y la sala competencia, más teniendo en cuenta que se trata de una categoría formativa. Por tal motivo, este Consejo ha decidido suspender la disputa de las próximas fechas en categorías sub-14 y sub-17, fechas 3 y 10 respectivamente, para informarse más sobre los hechos acontecidos y conjuntamente con las instituciones involucradas, intentar buscar una solución a este tipo de comportamiento que tan mal le hacen al fútbol. Cabe destacar que, de continuar con esta conducta, este Consejo, junto con la Mesa Ejecutiva de la Federación y el Tribunal de Penas, se encargará de aplicar las penas máximas posibles para los responsables, los cuales podrían llegar incluso a la descalificación del equipo del torneo e inhabilitación para años próximos. De alguna manera, debemos entender que esto debería ser una competencia deportiva sana, donde siempre habrá ganadores y perdedores, pero cuyo principal objetivo es la formación de los jóvenes como personas y el involucrar valores como respeto y la tolerancia, que justamente son los que nos ayudarán a asimilar las derrotas y disfrutar de la victoria. En la medida en que cada uno del involucrado revise y corrija su conducta, se podrá comenzar lentamente a transitar como un camino alejado de la violencia y más cercano a disfrutar del hermoso espectáculo deportivo que deben ser poder y ver a nuestros jóvenes jugar a la pelota. De nuestra posición, rogamos a todos los involucrados en estos torneos, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, padres y público en general, a tomar conciencia y reflexionar respecto a la situación de violencia que se genera en los campos deportivos, que no trae más que tristeza y dolor y que muchas veces echan por tierra el enorme esfuerzo de muchas personas que hacen día a día. Para nuestros jóvenes tengan una cancha de fútbol para un lugar de encuentro sano, respetuoso y la posibilidad de hacerlo, de hacer lo que más les gusta. Es un comunicado del Consejo Juvenil que viene sin firmar. También, nosotros damos el punto de vista, el Consejo Único Juvenil tiene que entender que esto es fútbol, que hay reglamentos y reglas para cumplir. Si hay evidencias, si hay filmaciones, si hay denuncias, tienen que penar, no suspender un campeonato porque no se ha logrado nunca nada. Ha pasado lo mismo con los árbitros cada vez que suspenden algo porque hubo una agresión. Repudiamos la agresión, pero nunca se ha logrado nada. Y esto igual, separan una fecha, no sé si seguirá después, y los líos siguen. Hay que cambiar un poco el perfil de cómo se arregla esto. No es suspendiendo fechas, que hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio detrás de cada competencia que sea. Yo creo que el Consejo Único Juvenil tiene que reflexionar y la mesa de la federación también ser el que manda en todo esto y no suspender el fútbol porque sí. Porque con esto no se soluciona nada. Simplemente una multa de 50 R, lo que sea, hay que suspenderlo al que hizo el lío, al club que armó el lío. Y yo quiero decirle que como es extraoficial, pero un cuadro de aquí, creo que es el club independiente, a un jugador que no cumplió con lo que corresponde a la institución, porque cada chico va a defender un club, lleva la camiseta al club, se tiene que vestir prolijo para llegar a cancha, tiene que estar en orden para llegar a cancha, y cuando se pone la camiseta sabe que hay un club y un esfuerzo atrás de eso. El club independiente, si no está muy informado, ya ha apenado a un jugador. Y ahí lo que tienen que hacer los clubes es esto, esto es puramente inclusividad de la diligencia del fútbol. Ahora, los que están arriba, el Consejo Único Juvenil, no tiene por qué suspender una fecha, y este mensaje realmente a mí no me hace pensar, porque esto es fútbol, esto es solamente fútbol, lo vengo diciendo hace años, y hay gente que está atornillada en el Consejo Único Juvenil, y en mayores también, porque hay gente que va todos los años, obviamente un aplauso porque se ve que no hay gente para ayudar, o no lo dejan entrar, no sé, pero acá, esto no viene bien. Decirle, cerramos esto para decirle que el próximo jueves va a estar por aquí alguien que hemos discutido, que hemos peleado con el tema de la selección, con respeto y orden, va a estar Marcelo Bigote Alves en vivo, con nosotros para hablar de estos temas, que le hacen tanto mal, porque es una parte económica, también es importante suspender el fútbol. Seguimos en esto.